Fútbol Carne ¿Quién? ¿Quién? Sombrero Sombrero Hola Yo como un sándwich Como un sándwich Yo no necesito No Necesito Necesito Aprender francés Usted El teléfono Usa El teléfono Yo no vivo en Francia Yo no vivo en Francia Yo trabajo en California Yo trabajo en California Buenas tardes Buenas tardes Buenas José es José ¿Está bien? Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién? Buenas tardes Gracias por ver el video.